Nueva alerta del virus Oropoche, amenaza a América del Sur y hay alerta por la OMS. Primero el COVID, luego la viruela del mono y ahora el virus de Oropoche, que es como se transmite, es mortal. Bride usted en vivo con el doctor Carlos Hernández. Gracias, qué gusto saludarles. Primero la COVID-19, después la viruela del mono. Bueno, ahora hay otro virus que causa alarma en Sudamérica y de hecho se ha girado una alerta en el país por prevención. Se llama el Oropoche, es un nuevo virus. Para este tema un experto, el doctor Juan Carlos Hernández, él es médico químico. Doctor, gusto saludarle, ¿qué tipo de virus es este? Y está bien hecho que se haya girado una alerta sanitaria en el país. Bueno, este es un tipo de arbovirus que se transmite principalmente por un vector tipo GG, le podríamos decir acá. Aunque en Honduras, pues no se tienen históricamente reporte de casos de personas con contagio de virus Oropoche. Pero sí se ha dado un brote, sobre todo en Sudamérica. Países donde habitualmente se presentan estos casos como Brasil, Bolivia, Guayana Francesa, que también forma parte de Sudamérica. Y bueno, la obligación de la Secretaría de Salud es girar justamente una alerta a la población, principalmente por sintomatologías, donde destaca, por ejemplo, la fotofobia. Dolor en articulaciones es también común en dengue, por ejemplo, en el dengue clásico que nos siguen batiendo. Pero este tema de la fotofobia es un síntoma muy marcado, que es justamente la fobia a la luz solar principalmente. Y bueno, a la población estar atenta, sobre todo los controles epidemiológicos en las distintas fronteras y aeropuertos, por cualquier paciente que pudiera presentar, además de ello, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y fiebres elevadas. Doctor, ¿el virus del Oropoche es mortal? ¿Qué problemas causa? ¿Cómo se puede evitar? Porque prevenir es mucho mejor y hacerlo con tiempo, qué bueno. Bueno, la realidad es que la prevención principalmente viene siempre de la limpieza. En este caso, pues como le digo, en Honduras no tenemos el vector, pero evidentemente hay que tomar las precauciones correspondientes, porque se puede también a través de los distintos pasos fronterizos en equipaje o en producto para consumo humano que viniera, pudiésemos tener que se replicara en nuestro país. Ahora, me decía usted sobre la mortalidad, no es habitualmente mortal, pero sí se gira la alerta justamente por lo extraño, por lo atípico de esta enfermedad como tal, que nuestro país no la tiene dentro de su esquema o las estructuras esperadas de enfermedades de tipo contagioso, entonces pues evidentemente a tomar las precauciones correspondientes. Doctor, finalizo con esto, Honduras es una población vulnerable ante este tipo de virus y enfermedades, ya que no hacemos medicina preventiva, el hondureño va al médico hasta que ya se siente doblado, como decimos en español. Y además que también la OMS, que es justamente quien ha girado esta alerta para todo Centro y Sudamérica, insiste que son cinco variables las que se deben cuidar para tener un sistema de salud aceptable, entre ellas está la educación, la prevención y la promoción en el manejo de toda enfermedad en general, y vemos que aquí pues no se tiene las otras dos variables, la rehabilitación y la otra pues el tratamiento. En ese sentido, Honduras básicamente, como bien lo ha dicho usted, licenciado Bride, le hace un tratamiento de patologías, de enfermedades, pero de forma reaccionaria, no ante pues con una medicina preventiva que seguramente ayudaría muchísimo a pues a liberar los hospitales y la sobrecarga de atención y de pacientes esperando atención médica como tal. Le agradezco su tiempo, doctor Juan Carlos Hernández, hay una alerta sanitaria específicamente para América del Sur, hay un nuevo virus con cinco variantes que se llama el Oropoche, ya ha manifestado él náuseas, dolor de cabeza, fiebre, hasta el momento según lo que han estudiado los expertos no es mortal, pero se deben de cuidar las fronteras y tomar precauciones. Si el COVID-19 empezó en China y aquí mató a mucha gente, imagínese usted un virus que esté aquí cerquita en América del Sur. Qué gusto saludarle junto a Axel Flores. Buen día. Gracias a nuestro compañero por la información.